hola amigos sean bienvenidos al vídeo de skin fade paso a paso o corte desvanecido rapado como ustedes ya saben a mí me gusta empezar moldeando el pelo con el secador porque esto hace que se me facilite unir la parte de los lados con la parte de arriba después con mi máquina oster clase 76 errapo el pelo de los lados con la guía 3 y medio esta guía es la misma guía plástica wall 2 con la palanca hacia abajo hacia la 2 y medio después de haber hecho mi primer corte a los lados empiezo uniendo la parte de abajo con la parte de arriba con la técnica de máquina sobrepeine porque deje la medida 2 y medio en la parte de los lados bueno eso fue a consideración del cliente que me pidió el desvanecido desde el acero rapándolo hasta la 2 2 y media y en este caso pues como lo dije anteriormente utilicé la 3 y media de mi oster clase 76 en eso se puede presentar un poco de confusión porque las medidas de la oster 76 las metálicas difieren de la mayoría de guías plásticas como se pueden dar cuenta ahora empiezo a establecer mi guía de fe o desvanecido rapando con la acero con mi patellera corto más a ras este corte lo llevo unos 5 milímetros más abajo de lo que lleve el acero porque hago esto porque posteriormente se me va a ser más fácil borrar la línea que hice con la acero con mi afeitadora wall limpio completamente el área del desvanecido asegurándome de no llevarla a la misma altura que lleve la patillera porque hago esto para no hacer líneas que posteriormente me sean difíciles de borrar 5 milímetros más arriba de la línea que establecí con la acero empiezo pasando la oa porque hago esto esto lo hago para establecer un orden al momento de realizar el desvanecido recuerden si ustedes no tienen esta máquina lo pueden hacer con el guía plástica media de la máquina que ustedes tengan con mi máquina stelling reflection senior y la guía 1 y medio wall empiezo a borrar la línea que hice con la media como hago esto esto lo hago jugando con la palanca primero lo hago completamente y poco a poco la voy subiendo para así empezar a hacer el desvanecido con la guía plástica número 1 sigo desvaneciendo la línea que cree con la media es necesario fijarse muy bien en cómo se realiza la técnica si quiere más información de la técnica le recomiendo que a mi vídeo consejos prácticos para hacer un fake que aparece aquí en la lista de mí de vídeos de mi canal danistas tv borró completamente la línea del desvanecido ahora con la guía plástica media como se pueden dar cuenta el desvanecido poco a poco se está viendo y es algo que les aconsejo a ustedes que no se apresuren y que los hagan de la manera más organizada y con mucha paciencia sin saltarse ningún paso y siempre llevando las guías que van utilizando un poco más abajo para que no hagan líneas que después no puedan borrar para ahorrar la línea que hice con la cero empiezo utilizando la máquina sin ningún tipo de peine con la palanca hacia abajo esta es la medida media y poco a poco la voy cerrando al momento que voy haciendo el movimiento desvanecido o de feita esta es una técnica que se le puede dificultar un poco a muchas personas es por ello que primero les aconsejo que hagan los desvanecidos con la media y ya cuando tengan muchas prácticas haciéndolos de esta forma empiecen a hacerlo con la cero con mi patillera andis gtx o andis gts empiezo marcando el contorno del corte de pelo porque siempre digo las máquinas que yo uso durante el corte porque me gusta que ustedes sepan con qué herramientas yo trabajo recuerden amigos todas estas herramientas las pueden conseguir en colombia con mis amigos de barber tipo es una compañía que yo recomiendo los cuales me patrocinan y de la cual también soy socio así que simplemente búsquenlos como barber tipo colombia en facebook e instagram ahora llega el momento en que debo cortar la parte de arriba empiezo estableciendo la guía al frente y para crear un efecto de desconectado corto con la técnica de corte en punta como se han podido dar cuenta en mis vídeos yo siempre corto primero con las tijeras hacia los lados y posteriormente para rectificar que el pelo esté parejo empiezo rectificando desde la parte de al frente hasta la parte de atrás y con mis tijeras de entre sacar le doy al corte un defecto de más desconectado este proceso lo hago utilizando las mismas divisiones con las cuales hice el corte de pelo amigos no es necesario que tengan las mismas máquinas que yo utilizo ni que tengan varias máquinas en realidad ustedes pueden hacer este corte sólo con una máquina para cortar pelo y una patillera como ya les he dicho en otros vídeos yo uso varias máquinas es para extender la vida de ellas y porque algunas de esas máquinas las tengo para fines específicos además recuerden todas las máquinas para cortar pelo se caliente y esto puede representar un problema si se quieren realizar dos cortes de pelo seguidos uno de los toques finales y ahora casi que obligado en la gran mayoría de barberías actuales es el afeitado les recomiendo que vean el vídeo cómo manejar la navaja de barbería que está disponible también en mi canal el link de esos vídeos mencionados los voy a dejar en el primer comentario de este vídeo el paso final del corte de pelo es el moldeado con el secador y la aplicación del producto siempre a la hora de aplicar el producto es importante que lo distribuyan bien en la palma de su mano siempre a la hora de aplicar el producto es importante que lo distribuyan bien en la palma de su mano y bueno amigos llegamos al final de este vídeo espero que se suscriban que leen la manito arriba muchas gracias por seguirme muchas gracias por compartir mis vídeos y hasta una próxima ocasión dios los bendiga